¡Suscríbete! ¿Qué barrio? Mío Centenario. Gracias. Me parece espectacular, si es para el mejor servicio, está de 10. No es justo que tengamos que pagar la luz más cara del país y que nos corten cuando se le canta. Gracias. Hay que unirse, hay que reclamar, todos reclamamos y nadie hace nada, así que los felicito. Por supuesto, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Vale la pena hacerla. Y sí, la verdad que sí, hay falta inversión. Sí. ¿Estás de acuerdo con la... Totalmente de acuerdo, el servicio es desastroso. Hace años que viene tan mal, ¿eh? Gracias por animarte. Fue evidente el enojo de los usuarios con la empresa Sechel. Debemos seguir nuestra lucha para mejorar los servicios que esta empresa, que es nuestra, nos debe dar. Sigamos. Continuemos trabajando para que el gobierno provincial cambie la conducción de esta empresa. Para que el gobierno provincial haga las inversiones que corresponden para tener un servicio acorde a lo que pagamos. Vamos a continuar. Yo me animo. Animate vos también. Gracias. Gracias.